A veces pasa tecnológicamente. Rosita está en la radio y está en la cabina de transmisión, y yo no estoy ni en la radio ni en casa, no conocen este paisaje, pero cerquita de casa, pero no en casa, así que es la casa de mi mamá. Esta es nuestra primera transmisión de 2024. Bueno, como dicen en el I Ching, que sea aventuroso, que sea un tiempo aventuroso. ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Cristina! ¡Acá estás! ¡Muy bien! ¡Qué lindo ese fondo con todos los CDs! Para los muy jóvenes tienen que ver qué es un CD. Sí. El cambio de calendario, la verdad, es irrelevante, le damos mucha importancia al cambio de agendas, pero el año puede estar nuevo si uno es nuevo. ¿Qué es si uno es nuevo? Si uno es trena actitudes, si uno es trena actitudes, ¿en qué áreas de la vida? ¿Dónde duele? Donde duele, es que hay una actitud que no nos está siendo útil, salvo que esté doliendo algo, no sé, la pérdida de un ser querido, se transita el duro, hay muchas razones con las cuales el dolor puede estar simplemente como parte de un proceso, como cuando se quiebra un hueso. Y aún ahí podemos cambiar la actitud ante lo que nos está pasando. Y ahí es donde el año nuevo se vuelve un año nuevo, con lo cual diciembre del 24, en este caso, puede volverse, no importa lo que nos pase, un año contablemente provechoso. Entonces, ayer escuchaba un cortito, que va a tener que ver con nuestra pregunta, era una nutricionista que decía, ¿qué cosas sacar de tu alimentación? Bueno, aquello a lo que tenés compulsión, eso es lo que te hace mal. Necesitas azúcar, bien, eso es lo que te hace mal. Necesitas harina, bien, eso es lo que te hace mal. Ese exceso es lo que te hace mal. El cuerpo parece que el cuerpo te pide ese tipo de cosas, carbohidratos, chocolate, pero no es un pedacito, otro y otro y otro. Claro, eso es lo que nos está haciendo mal. Si es azúcar, una cantidad, por ejemplo, glucosal, etcétera, etcétera. Así que, bien, de esto se trata. ¿Sabés que hay un eco? No sé qué es lo que se pudiese cambiar para que no esté eco. Quizás tenés un retorno al aire. No, no, tengo, te estoy escuchando, ¿por qué? ¿Se hace como un eco? Sí. Lo bajo. Por favor. Ahí está, buenísimo. Ahí está mejor. Perfecto. Bien. Virginia. Así que, bueno, hecha esta introducción, que vale para cualquier día de cualquier año. Comienza donde estás, dice el brother David, el brother Chodron. Uno dice, bueno, cuando tenga, cuando me mude, comienza donde estás, donde estoy, con lo que tengo, comienzo. Comienzo en mi propósito. Pero el tema que nos lleva hoy, el tema nos lleva hoy por otros lares, pero a lo mejor esta introducción tiene que ver con el tema y según la vida, por dónde vaya la vida de cada uno. Bueno, ¿querés leer la pregunta, Rosita, por favor? Sí, cómo no, dice, hola Virginia y hola Rosita. Mira, antes del planteo de María Jimena, quiero pedir disculpas porque por ahí hay gente que no lo escucha bien, hasta que terminemos de hacer los ajustes, vamos a estar por ahí con alguna desproligidad, así que les pido disculpas. Que no tiene que ver con Virginia, ¿eh? No tiene que ver con Virginia. Tampoco contigo. Bien, ahora sí voy al planteo de María Jimena, dice, hola Virginia, hola Rosita, quisiera plantear este tema. Soy una buscadora del bienestar personal desde hace años, tras haber vivido difíciles situaciones. Hace casi 20 que hago terapia, he comprado buzones, esto dicho entre comillas, buscando sanar a través de miles de técnicas espirituales o terapias alternativas, libros, cursos y gurúes, etc. Algunas me han funcionado, otras simplemente me dejaron más confundida, con malestar, infoxicada, valga el término, ¿no? Infoxicada o con síntomas que me hacían seguir consumiendo cosas para la sanación. Un círculo vicioso. ¿Cómo salir de él? Soy una argentina residente en Ciudad de México, María Jimena. Muchos cariños y bendecido año para ambas. Gracias, María Jimena. Así creo que nunca lo abordamos. Me levanté para buscar un reloj porque no tengo ninguno, así que saqué uno de la pared para no pasarme de horario, etc. Creo que vamos muy bien tecnológicamente, así que tranquila. Gracias. Lo primero que quisiera contar, Rosita, cuando leí la pregunta de María Jimena, y les pido a todos, por favor, que tomen este contexto que les voy a dar. Porque voy a decir cosas incómodas, para algunos a lo mejor, y por supuesto, como siempre que hablamos, esta es la verdad mía, no es la verdad revelada. Es la verdad, en todo caso, de mi experiencia de vida y del año que viene. Este año cumplo 40 años como psicóloga, es un rato. Entonces, he visto pasar por el consultorio, hoy no soy terapeuta, pero pasa con los alumnos, y al estudiar, ahí buscando qué hay de cada tema. Entonces, qué hay de cierto, qué hay de falso, en lo que se llaman terapias alternativas, los gurúes, los métodos y demás. Me hice una lista de cosas que quisiera hablar, pero ahora va el contexto primero. Anoto algo que no me quiero olvidar. Cuando yo era cotonita y vivíamos en el campo, en la granja, mi mamá, cuando yo tenía más o menos 5 años, estaba en un proceso terminal. Hoy tiene 92 y medio. Tenía diarreas cotidianas muy tremendas, y llegó a pesar 42 kilos, era un palito, y los familiares venían a despedirse. Y la curó, lo que llamamos en el campo, un curandero, don Enrique. Don Enrique le salvó la vida a mi madre. Don Enrique, con sus rezos, con sus baños de malva y algunas otras indicaciones muy sencillas, simplemente se cortó la diarrea y empezó a recobrar vitalidad, vitalidad, vitalidad. O sea, existen los sanadores, como se dice hoy, los curanderos, como se lo dice en el campo, los chamanes, los verdaderos, o gente común que por alguna razón tiene ese talento. Existen, sí, pero no en la abundancia en que uno encuentra, por aquí y por allá, métodos de sanación. Es una palabra complicada, sanación, porque es muy valiosa. Por ejemplo, una persona puede morirse en estado de sanación. Es decir, que se muere tranquilo, tranquila, en paz, va fluyendo, dejando el cuerpo. Muere en estado de armonía. Sanación sería la recuperación de la armonía. Pero estamos yendo hacia un tema en donde esos talentos que existen, o algunas técnicas que existen, se las sobredimensionan. E imaginemos que haya personas que no son, como se dice en Argentina, mano chantas, que no son falsos y gente que abusa de la gente, abusa económicamente, psicológicamente. Hay mucha gente que se pone en el lugar de gurú, de sanador y demás, sin tener nada de eso y sin mala intención. Pero lo que produce es confusión. Está todavía un poquito de retorno, Rosita. Ahora me estoy escuchando el ecuador. Esto que dice María Jimena, gracias. Esto que dice María Jimena, en medicina, cuando eso sucede, se llama diatrogenio. Diatrogenio es aquello que con ánimo de curar, enferma. Creo que todos sabemos que hay medicamentos que eran para bien y nos hicieron pelota, como decimos acá. O sea que nos arruinaron la salud y después tenemos que ver cómo solucionar el problema que generó el medicamento. La solución se convirtió en un problema. Quisiera poner otro contexto. Soy paciente de fibromialgia muy compensada desde hace un poco menos de 40 años. Pero he pasado por todo lo que a ustedes se les ocurra. Desde la ciencia, la pseudociencia, los gurúes, los quiromantes, los lectores de cartas, los que ponen las manos, los que querían poner las manos donde no se debe. Hay de abuso sexual también entre la gente que... La hosticia de gurú espiritual. Lo espiritual lo vamos a poner para otro día, María Jimena, porque ahí hay mucha tela para cortar. Y hoy me quedaría con los supuestos sanadores, las supuestas... Y supuestos no estoy descalificando. Supuestos quiero decir que tenemos una piedra acá. Parece una matista, pero tendría que ver a alguien que sepa de piedras. Entonces, por ahí es vidrio, vidrio de colores, vidrio igual, pero no tiene ese valor. Entonces, el tema de hoy es la hiatrogenia. Es decir, el mal que procede de donde buscamos el bien. El primer punto es, ¿por qué fuimos a buscar eso? A veces vamos a buscar eso porque los medios más académicos, que es en los que yo confío de todos modos, no nos han dado respuesta. El psicólogo no nos dio respuesta, el psiquiatra no nos dio respuesta, el médico no nos dio respuesta, que es por lo que yo he ido, en paralelo a tratamientos médicos y psicológicos, y buscando cómo no me doliese más el cuerpo, cómo no tener tanta fatiga. Entonces, uno va buscando eso, y en general lo que he ido hallando es fracaso tras fracaso, fraude tras fraude, buenas intenciones, malas intenciones. O sea que he conocido de todo por el camino. No apareció un don Enrique, nunca, jamás. Y la lista es demasiado larga. En la ciudad, en el campo, viajando, la lista es demasiado larga. Entonces, precaución. Entonces, uno va allí porque está rato de que le pase lo que le pase, y no encuentra salida. Pero hay otra situación, que uno va allí porque no asume algo serio, algo de verdad y radical. Y ahí yo apostaría a un profesional. Uno tiene que ir a lo de un psicólogo, uno tiene que ir a lo de un homófobio, un meópata, un médico, un meópata. Uno tiene que ir a donde pueda ser un pozo. Yo digo siempre, estás como haciendo muchos pocitos, pero ningún pozo. Entonces, estás con las flores de California, y estás con las runas, y estás con quien te lee la borra de café, o quien te da métodos de sanación. En general son fáciles, breves, caros. Fáciles, breves, caros. Preno de mano. O sea, hoy buscando otra cosa, encontré un link, debe haber sido, de alguien con una sigla, hay muchas siglas, en donde es genial, te saca los traumas, te cierra los duelos. Es una persona que no es psicólogo, mire, pero bueno, está entrenado en el método RRSP, no sé cuál era el método, pero de esas personas yo creo que vivía tres letras, la H, la U y la I. Ui, Ui de ese tipo de personas, porque la mayoría de las veces lo que va a producir es diatrogenia. Me gustan los métodos alternativos en manos de gente que se capacitó de un modo exhaustivo, de un médico, de un psicólogo, de alguien que tenga una formación académica. Esa persona, con muchas herramientas que a lo mejor son alternativas, esa persona me va a ayudar a hacer el pozo. Eso va a ser lento. Eso no va a ser, ¡ja! Eso va a requerir esfuerzo, voluntad, palabra, anotando, constancia, y no retroceso ante lo que nos parece muy difícil de hablar, de decir. No siempre va a ser hablando. El terapeuta puede tener técnicas que apunten a entrar de forma directa al inconsciente. El terapeuta puede implicar, usar, los psicólogos en Argentina tienen autorización para usar las únicas flores que yo he dado, remedios florales, que son las flores de Bach. Y las menciono porque Bach era un médico. Y Bach vivía en la naturaleza, ese talento de observar las flores. Y al contactar con las flores, intuía que eso ayudaba a desactivar la impaciencia. Y esto otro ayudaba a la persona que ya no tenía esperanza de nada. Y esto otro ayudaba a la persona que se sobreocupa por sus seres queridos. ¿Bach tenía ese talento? La verdad yo creo que sí. Y creo que las flores de Bach bien administradas son maravillosas. Pero luego aparecieron las flores de Julanito. Julanito, hubo un señor en Argentina, tocaba las flores y ya sabía que esto, te aumentaba la vitamina D, te resolvía la ausencia de padre. Estoy diciendo algo real, lo siento. La ausencia de padre, te aumentaba la vitamina D, subía la melatonina constante, ¿dónde estudiaste eso y cómo lo comprobaste? Con un estudio de doble ciego. Y yo te voy a empezar a creer. El trauma de ausencia de padre. Padre específico era. Así hay flores de lo que se le ocurre. Yo haya habido un bache, es un bache. Que todo el mundo, en aquel entonces, en los años 80, había el exilio de estrellas. ¿Cómo se hacía? Se ponía el agua y se enfocaba el telescopio a la estrella. Y así, te bajaba la información, esas flores te ayudaban con los traumas que tuviste en el segundo mes de gestación, en el cuarto año de vida, en el ámbito con mujeres. O sea, sí, pará, loco. ¿Vos qué crees que todo lo que te baja es cierto? ¿Vos crees que no hay imaginación ahí? ¿Visteo de que sea verdad? Dolor que se canaliza de otra manera. Tratando de sentir que uno tiene cierto poder de percibir determinadas cosas. Tenemos intuición. Pero, así como hay una minimización de ciertas cosas que son valiosas, también podemos maximizar algo que por ahí tiene el listo de verdad y muchas veces la nada no es normal. Y hay mucho delirio. Pero la persona se lo cree. Diría una cosita más y te pediría ayuda. Recién hablé del efecto placebo. Efecto placebo. Viste que siempre vamos con frecuencia a la etimología de las palabras. El efecto placebo se define como ingerir, sobre todo, pero podría ser un procedimiento que no fuera ingerir algo. Pero vamos a un medicamento. Ingerir una cápsula determinada que te dice, esto te va a relajar y te vas a dormir más fácil. Volvió el eco. Esto te va a relajar y te vas a dormir más seco. No, no, no puede ser. Bueno, no sé. Claro. ¿Ahora? Está, pero sigue estando. Bueno, voy igual. ¿Sentís seco? ¿Bajo todo? A ver. ¿Ahora? Dale, a ver. ¿Ahora? Perfecto. Ahí estaba. Ah, bueno. Te voy a hacer seña cuando tenés el cito, ¿sí? Y te voy a hacer la pregunta. Bueno, no me estás escuchando. Ahora te estoy escuchando. Ah, ok. Te estoy escuchando. ¿Qué cosa te hago seña, sí? Eso es así, Goy. Gracias, Rosita. Ahora se escucha bien. Les decía entonces que me olvide. Acá tengo, ya del inconsciente va a ir a buscar eso. Sí, el efecto placebo, ahí va a ir a buscar. El inconsciente, justamente, es increíble, las habilidades que tiene el inconsciente. Entre esas habilidades está la capacidad de, en algunos casos, regular la cantidad de neurohormonas, la capacidad de restaurar heridas, huesos, piel, úlceras, la capacidad de que se vaya un dolor de cabeza, con algo que es solamente su propia producción. Entonces, cuando te dan un placebo y te dicen, esto te va a ayudar a dormirte mejor, te vas a sentir tipo 10, si lo tomas a las 7, tipo 10 vas a empezar a sentir que te querés ir a la cama, te relajar. Es posible que cuando apoyes la almohada ni sepas cómo te dormiste. Y lo que se le da a la persona es una cápsula que contiene, por ejemplo, lactosa, azúcar impalpable, y puede producir efecto. Y placebo significa, etimológicamente, yo complazco. Me cae bien el médico, me lo dice con tanta buena onda. No sabes lo bien que me hizo. Toma azúcar impalpable. Se sabe que las cápsulas que contienen azúcar impalpable, por ejemplo, si son de colores, producen mejor efecto placebo que si no lo son. Si tienen dos colores fuertes, producen mejor efecto todavía. Producen mejor efecto las cápsulas blandas que tienen un polvito adentro que los comprimidos duros. O sea que esto se sabe. Y si es mentira, ¿por qué produce el efecto? Porque yo lo creo. Porque yo lo creo. Si en una oficina, por ejemplo, gente mala, de mala entraña o inconsciente dice, vamos a hacerle sentir mal a Juanita. Y empiezan diciéndole, Juanita, estás muy pálida, te sentís bien. Y después otro compañero dice, no volviste anoche vos, estás ojerosa, estás rara, te sentís bien. Y así los diez compañeros, Juanita, va a empezar a sentirse horrible y va a empezar a ver en el espejo señales de que está ante algo inminente. Y hasta podría tener un desmayo. ¿Por qué? Porque les creyó. Entonces puede ser que alguien que se pone en situación de sanador o que tiene algún tipo de talento para movilizar al inconsciente de quien viene a consultarle, produjo un efecto placebo. Ya sabes, don Enrique no producía efecto placebo, es otra cosa. Es diéndole hasta superior. Pero el efecto placebo podría acontecer con un ritual, con algo que nos dan a tomar un tecito de no sé qué y produce magia. Entonces el efecto placebo sucede. Lo que llamo la atención por la pregunta tuya, María Jimena, es cuidado, cuidado con lo que está implicando hacer muchos pocitos en ningún pozo y con ir bollando de lugar en lugar, de persona en persona, para terminar confundidos y más enfermos que antes. Porque a veces nos dan cosas que son directamente tóxicas. Y tenemos que tener cuidado. La tierra de no sé dónde. Tenemos que tener cuidado y ser menos crédulos. Así que, Rosita, ¿me ayudás, por favor? Justamente de esto que vos venías hablando recién acerca de qué es lo que provoca, ¿no es cierto? Qué sensación nos provoca el hecho, por ejemplo, de que alguien a quien vos fuiste a ver, que puede ser mano chanta o no, no sé si se sabe. Porque a veces uno puede incluso terminar rotulado como mano chanta y no serlo en realidad. Es cierto. Y mi inquietud es esta. ¿Puede existir un intercambio de energía buena entre dos personas que pactan un proceso de sanación? Ya sea alguien con idoneidad profesional o ya sea alguien que practica una sana experiencia natural o bien de otro tipo de terapias altamente comprobadas. Me encantó tu pregunta. ¿Ve por qué es tan necesario que Rosita ingrese y esté? Me encantó tu pregunta. Tira el blanco, Rosita. ¡Pac! La da en el centro. Los que hace rato que siguen esta columna, cinco años hace que estamos haciéndola, verán que es muy raro que pronunciemos aquí la palabra energía. Porque es muy difícil saber de qué estamos hablando. Sin embargo, podemos decir, por ejemplo, Rosita, que dos personas están interactuando en armonía. Supongamos terapeuta y paciente. Yo he trabajado básicamente así. Con mi paciente frente a mí, en un sillón de relajación o sentados en el piso, despaterrados y tranquilos, cerrando los ojos el otro y cerrando los ojos yo. Y si me cuenta un sueño, tratar de imaginarme yo el sueño y preguntarle para estar segura de que lo estoy imaginando. Lo que hoy se sabe, Rosita, es que esas dos personas, si les pusiéramos prontito un electrocardiógrafo a las dos, los corazones irían juntos. Los cerebros empezarían a dibujar una onda serena juntos, más o menos 13 ciclos por segundo. Entonces, viene así y empieza el cerebro a sincronizarse. Terapeuta, paciente. El corazón se sincroniza. ¿Puede haber una transducción de energía? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No obstante, yo como paciente, elijo algún sistema de organización de la energía en donde intervengan algunos aparatos que hoy existen a cargo de alguien que esté entrenado, que sepa lo que está haciendo, un médico, un quinesiólogo. No estoy hablando de ultrasonido. También tengo mi propio ultrasonido y demás. No, no. Hay algunos aparatos hoy en día que reorganizan la energía. Reorganizan, digo, por los que yo conozco, hay que agarrar los electrodos o poner las manos sobre algo metálico o los pies y las manos sobre algo metálico. Y la persona tiene que estar capacitada para eso. Me encantaría decirle, vayan a tal lugar. No, no siempre el que tiene el aparato está capacitado. Y no siempre el médico recontraformado es el que nos toca bien, el que nos da lo que... Nos toca el suerte y nos da la medicación correcta. Yo he muerto, casi he muerto, intoxicada por cosas dadas por una neuróloga. Entonces, no es que esté diciendo que el título lo valida todo, ni los psicólogos ni nada. Espero que cada uno pueda poner esto en su lugar. Entonces, la buena intención ayuda. El rezo ayuda. Hay cirujanos muy destacados que, mientras operan, rezan. Y en el campo, acá en Argentina sabemos que tal persona cura la ojeadura en un bebé. Y el bebé llora, 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 llora. Y alguien a distancia o no, sale a curar la ojeadura, lo cual es muy normal aquí. Y ese bebé deja de llorar. Es un bebé y no sabe quién se le está ayudando. O cura el empacho. Para los que tengan ganas, no sé en el DSM-5, manual de problemas, trastornos mentales, en el DSM-4 hay un apartado final, les invito a quienes lo tengan y que lo busquen, donde están nominadas estas patologías que son del folclore, pero que existen. Y cuya remoción, su solución, existe también, se va también. Entonces es interesante allí la pérdida del alma de la que habla el chamanismo. Hay mucho chamán urbano, hay mucho chamán. Hay chamanes y formadores de chamanes por todos lados. Voy a decir algo al respecto de lo que pregunta María Jimena. Una vez estaba en un almuerzo en una mesa de formación de posgrado en psicogeneología en una universidad. Y había personas que no eran psicólogos, pero se estaban formando porque cabíamos 12 y era muy caro. Entonces, no habiendo psicólogos, metieron lo que fuera para que pudieran pagar. La verdad que es esto lo que pasó. Y había dos personas que estaban haciendo la formación en chamanismo. Cuidado con la palabra formación. Alguna vez por ahí he comentado esto. Hablaban de la formación y que ahora les tocaba dignificar, empoderar, otra palabra. Cuidado con la palabra cuántico. Los físicos se ríen porque dicen, para ser físico y entender qué es lo cuántico, hay que ser físico. Y no todos los físicos lo llegan a entender. Pero hay constelaciones cuánticas, curaciones cuánticas, ancestros cuánticos. Y el doble de no sé qué y el portal de no sé dónde. Entonces, en este caso, dos compañías decían que estaban haciendo esto. El empoderamiento de lo masculino, de los varones y los femeninos de las mujeres. Y el empoderamiento consistía en buscar un anillo de oro, una alianza, por ejemplo. Ponerle un cordel y usarlo como un tampón adentro de la vagina. Para que cada vez que una meara, perdón, recordase que ahí adentro hay algo de valor. Y a lo mejor es así, yo soy una ignorante. Pero yo la pateaba a mi compañera con la que estábamos haciendo la formación. La miraba y hacía así, diciendo, ay, estas van a, a su vez, empoderar a otras mujeres. Y los varones, los varones tenían, doy palabra de honor, que envolverse el pene en dólares. Imagino que de algún modo protegidos, como para hacer una capsulita que no se caiga, bien, no sé, me da cosa imaginármelo. Entonces, cuando con el cosito lleno de dólares hicieran pis, oh, ay, Dios. Y a lo mejor les ayuda, pero hay tantas otras cosas para hacer un pozo de verdad. Y ver de verdad, ¿qué me pasa a mí siendo mujer? ¿Qué le pasa al varón? Y estas cosas pueden ser un alivio que son como un saumerio. Huele, a lo mejor por un rato rico, pero después huele a mugre si no limpiamos. Entonces, ¿qué apoyo yo como paciente? ¿Apoyo a hacer una terapia profunda? Esa terapia no se termina nunca y me encanta que sea así. Me encanta saber que la semana que viene voy a tener otras cosas para explorar. Porque quien se observa durante la semana siempre tiene algo más. Y si uno encontró un interlocutor válido o alguien que resune su corazón contigo, ingrese a tu inconsciente, que te ayude, que sea modesto, que esté muy capacitado. Y que te diga la verdad, yo le pregunto a mi terapeuta, ¿cómo ves esto que te conté? Y ella suele decir, mira, la verdad que yo todavía tendría que pensarlo en la semana, Virginia. Fíjate vos, desde el budismo hay tal cosa que se me ocurre que podría servir. Y desde la psicología de la no dualidad, que es la edad y la edad de la India, también se dice tal otra cosa. Y hay una práctica que te la voy a mandar por teléfono, por WhatsApp, porque podrías ver si te sirve. Eso es una persona que yo venero y adoro. ¿Por qué? Porque esa persona no se arroga. Fíjense que es interesante, la palabra, en mi caso de la prisión era mejor lo preciso, la palabra arrogante, significa que se arroga lo que no tiene, o que se arroga eso que cree tener, y lo tiene mínimamente, pero está allá arriba. Alguien sabe de algo, pero ya es gurú, pero ya es sanador, pero ya tiene un aura de distancia, y cobra en euro carísimos sus cursos de formación para reordenar la energía cuántica del quinto ancestro. ¿Cuál es el riesgo? En psicología transpersonal se le llama fuga hacia la luz. O sea, la persona acá, decimos acá, tiene quilombo con la plata, tiene desorden con su familia de origen, se lleva mal con el hermano, va buscando siempre parejas que la maltraten, no puede educar a sus hijos, algunos de estos rubros, todos juntos, y más. Trata mal a su cuerpo, come cualquier cosa. Pero se va a hacer un retiro para la búsqueda de ovnis, con todo el respeto, y puede ser reinteresante, pero que eso a uno le provoque sanación, va a depender del efecto placebo, en el mejor de los casos. Y que eso a uno le produzca confusión, y pérdida de tiempo, puede ser muy grave. Digo algo, Rosita, te han puesto en vez de Rosita, y alguien puso risita, y me encantó. Algunos de ustedes conocen mis experiencias, que han sido pocas, pero largas, porque soy una monógama serial. Con uno de los señores, con los que he tenido un noviazgo muy atormentado, tormentoso, una amiga me tiraba las cartas, y había hecho eso toda la vida. Y yo me ferré a eso, era yo muy joven, porque ella era mucho mayor, era una mujer sabia, sabía de astrología, que es otra cosa la astrología, no es esto de lo que estoy hablando, pero las cartas que ella tiraba, leídas como ella quiso, y entendidas como yo pude, me indicaban que yo siguiera, porque él en verdad me amaba, aunque quizás estuviese con otras, aunque quizás no me lo demostrase, aunque quizás fuese violento conmigo, él no sabía qué hacer con tanto amor, porque nadie lo había querido como yo. Más o menos está la síntesis de mirada tras tirada, que yo pagaba, por supuesto, aunque fuera mi amiga. Es un dato interesante. cuando todo estalló, y fue una bomba de heces, disculpen, yo sentí la gravedad de ayudar al otro a confundirse, de ayudar al otro a perseverar en el error. Es una responsabilidad muy fuerte, muy fuerte, por eso los terapeutas supervisamos con alguien, que desde afuera vea qué pata estamos metiendo en la lata que le haga mal al paciente. La supervisión es indispensable, a lo mejor respecto de ciertos pacientes. Y en este caso, no hay supervisión, claro. Y lo que, mi perseverancia pudo haberme hecho perder la vida, perfectamente. Por suerte, estalló todo y se fue para otra parte. Por suerte se la morió de otra persona, por suerte. Pero bueno, yo me alejé de esa amiga, porque digo, esta mujer es más, tengo que confesarlo, le derivé pacientes míos, porque ella era tan buena tirando las cartas. ¿Por qué no vas a ver la cookie? Lo siento, pido disculpas, a donde sea que estén, inclusive en otro plano, a lo mejor algunos, porque yo era muy jovencita, y pensé que hacía bien. No, hice mal, hice mal. Entonces, cuidado con lo intangible. Rosita, ¿redondemos vos? Sí, teniendo en cuenta la curación física o psicológica, uniendo, digamos, ambas dimensiones de la condición humana, ¿qué pasa con quienes buscamos la sanación física, psíquica o emocional, pero no tenemos la paciencia suficiente para abordar el tiempo del proceso? Es súper importante lo que preguntás. Y nuestra cultura, a mí me pasa que veo un video en YouTube y digo, al miércoles, ¿por qué es tan lento? Porque pongo por dos el WhatsApp, encontré como en TikTok también, si hay algo que me interesa, se puede acelerar el video, y bueno, pierdo menos tiempo. El problema es que cuando uno tiene enfrente a alguien, no hay un botoncito para acelerar. Entonces, poder entregarse a ese proceso es muy importante. No ser tan resultadistas, sino procesistas. Hablábamos de esto en la educación, ¿no? Entonces, es el cultivo de la paciencia. La sabiduría acontece, ¿no? como un acto de iluminación, rara vez es eso, sino como la acumulación de muchos actos de voluntad, constancia, paciencia. No hay sabiduría sin esa paciencia. Por eso es tan importante la elaboración. La terapia, lo que nos tiene que ayudar es a elaborar aquello que no hemos podido diferir de la vida y a poder, esto que decía al principio, inaugurar actitudes. inaugurar actitudes es poder hacer las cosas distintas de como siempre las hicimos. Porque nos creemos un sólido y no somos un sólido. Somos más bien líquidos, somos un río. Entonces, si yo no soy la Virginia de hace 10 años, ni ahí, ni la Virginia de aquella historia que les acabo de contar, de eso, no sé, quedan un reciclaje, las puertas antiguas que me gustaron, cosas que aprendí, pero yo no soy esa persona, no creo que en esta vida me hubiera pasado algo ni parecido. Entonces, uno puede extraer, pero necesita elaborar y necesita pedir ayuda y necesita hacer el pozo. Para eso, como decís, hace falta paciencia. Entonces, no existe lo fácil y rápido, salvo algunas pequeñas intervenciones, como cuál, diría, un psicólogo, en mi caso una médica, que no está haciendo eso en este momento. Así que no me pidan recomendaciones, porque no tengo ninguna para dar realmente. Con ella hice, es psicóloga y es médica, las dos cosas, hice algunos momentos de MDR, E, M, D, R. E de Ernesto, M de mamá, D de dedo, R de Raúl. El MDR, llevado por alguien que sepa, luego de muchas experiencias con especialistas que fueron horrorosas para mí, con esta especialista, que además es amiga, se fue y volvió una amiga, tuvo un efecto maravilloso. Así como constelaciones familiares con Irene Siancaglini, que ya no está aquí en este plano, y Rodolfo Deutz, Ellos dos me ayudaron a que el trabajo constante de terapia, de pronto con esa constelación en manos de alguien, personas tan éticas y tan preparadas, esa intervención ayudó en lo que la terapia regular necesitaba un digestivo, por decirlo así. Entonces, ese método ahora en manos de personas muy preparadas y sin que esté ausente la terapia cotidiana. ¿Por qué? Porque uno moviliza y después ¿qué hago con esto que salió? ¿Qué hago con esto si no tengo un terapeuta que ya me conozca o contiene empezar terapia? Se me moviliza en un retiro todo esto, pero tengo que llevar a algún lugar la movilización. Por eso es tan importante si uno explora una terapia complementaria del día, tener a dónde llevar, tener tu médico de cabecera, un médico de mente amplia como Daniel, nuestro cardiólogo, como Daniel, mi médico clínico. Entonces, por ahí me dice, mira, de eso yo no conozco, pero fíjate, ando a un lugar serio y si te sirve me contarás y a lo mejor es útil eso. Entonces, bueno, mucha prudencia y diría como mi redondeo, si alguien está en ese momento perturbándose por porque ejerce todo esto, no porque va a buscarlo como paciente, sino porque lo ejerce. Tal vez sea alguien que ayuda. Yo sugiero siempre, hagan una formación formal, valga la cacofonía, hagan alguna carrera que dé contexto a esto, porque, y tengan cuidado de dónde se meten, por ahí hay formaciones de terapeuta transpersonal, no hagan ninguna, no existe la carrera de terapeuta transpersonal, es una especialización dentro de la psicología o algo que uno toma para poder trabajar sobre sí mismo, pero hay por ahí hasta un colegio, un pseudo colegio de terapeutas transpersonales donde se comercia vilmente con la inocencia de la persona, necesito esa palabra, uno va inocente y esa inocencia puede salir muy cara, entonces hay que ser límpidos y puros lo más que uno pueda, pero también astutos para ver dónde está la trampa si la hay. Entonces, ser cuidadosos consigo mismo y tener un ámbito, pero Virginia, a mí con la psicóloga fui a hacer terapia y no me sirvió, probé de vuelta no me sirvió, bueno, es un casting de psicólogos, lo mismo pasa con los amigos, con las parejas, fíjate cuál te sirve, buscó una recomendación de alguien concienzudo para vos, entonces, vuelvo a la idea, si alguien ejerce este tipo de prácticas, tengo que decir que hay veces en que desde la buena voluntad uno capta algo del inconsciente del otro, por ejemplo, en el tirar las cartas de Kuki, lo que sucedía era que, creo, había una conexión de inconsciente e inconsciente, pero en vez de percibir la realidad, lo que ella percibía era mi anhelo, de que me amara, de que él pudiese verme como nadie me vio en ese momento, entonces, ese anhelo lo percibía como si fuera real, otros que canalizan y demás, en verdad lo que perciben son, en vez de los anhelos, los temores del consultante, y otros tienen un delirio cósmico importante, no es tan fácil que vos te sientes ahí y yo te leo los registros akashicos, espera, espera que voy a canalizar y percibo tus guías, tus dos guías, los percibo, los percibo, los percibo, y yo fui terapeuta de vidas pasadas, sé cómo es confundir al otro, cómo es confundirme yo, fui a parar a eso y me di cuenta pronto de que era un error, en descontadísimos casos eso puede servir, entonces, prudencia, mucha prudencia, mucha prudencia, Rosita, redondea vos, que tenés talentos tantos y uno de ellos es redondear esta columna, y que yo deje de hablar. Se me ocurre lo siguiente, como quien hace una dieta para bajar de peso de vez en cuando en este proceso de sanación, ya sea de, no sé, una inundación de información, porque nos pasa de manera constante en esta búsqueda, de vez en cuando se puede tener un permitido, ¿no? Sí, exactamente, me gusta la analogía, tenía como, ya que María Jimena usaste la palabra infoxicación, que hoy se usa para cuando estamos intoxicados de información. La información puede ser el noticiero y estamos crispados de tantas malas noticias o confundidos porque nos han lavado el cerebro. En este caso, sí puede haber lavado el cerebro, eso sería para otra columna, los gurúes, Dios me libre de los gurúes. En relación a esto, la verdad es que es muy importante hacer una dieta de información y dejamos tranquilos a los ángeles, a los guías, a los gurúes, a la formación en piedras y todo eso. A mí me gustaría que dijera un curso para estudiar las piedras y no formación en piedras, formación en chamanismo, formación en depogrado. Ahí se usa la palabra formación. Lo otro son cursos, bueno, si alguien quiere hacerlo, bárbaro. Entonces, eso, desintoxicación de todo esto y volver a escucharse y saber que está bien que no podamos solos. Como que, bueno, yo necesito que mi hermano que hace fisiatría me saque los nudos de la espalda una vez por semana. No puedo sola, puedo inspirarme, elongarme, meditar, pero no puedo con mi espalda. Está bien que no pueda, por algo el ser humano no puede rascarse a la espalda siquiera. Entonces, ¿qué necesitamos? Otra persona, otra persona que puede ser nuestro terapeuta o alguien que pueda saber de estas cosas de un modo sano y verdadero. Gracias, María Cristina, por tu pregunta. Gracias, Rosita, siempre, siempre. Y mi hermano Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido para que esto esté. Si escuchan Spotify están todas las columnas de cinco años para que les acompañen en el gimnasio o cuando sea que necesiten. Y Dante Rodríguez que se ocupa de subir esto a YouTube donde también está todo lo que tiene video y sonido solo también. Rosita. Gracias, Virginia. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. ¿Cómo mandan las preguntas, por favor? Ah, sí, sí, por supuesto. Más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Perfecto. Cualquier cosa retroceda en el video y por WhatsApp por escrito breve, 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 por favor. Primero busquen si el tema no fue tratado antes, en YouTube se van a poder poner el tema y mi nombre y van a ver si ya hemos hablado de esto. Gracias, hasta la próxima. Pero lleguemos por un buen año. Gracias, un buen año para todos con muchos aprendizajes bonitos y en un ratito va a estar subido el video, así que ahora yo corto la transmisión para que nos conozcan y podrán compartirlo con quienes quieran o volver a verlo. Hasta la próxima. Chao, Ros, hasta luego. Gracias a todos.